Como hay muchísima gente preocupada por cómo vamos a pagar a nuestros nueve hijos la universidad, os voy a contar el secreto. Nos tiraremos una temporadita a base de sopas de ajo, que me encantan. Pero os aseguro que si algo que no me deje dormir no es precisamente la universidad, sino estos que me quitan todas las noches la cama. Y es que en España la matrícula para la universidad en las familias numerosas con categoría especial como la nuestra, que son aquellas que tenemos más de cinco hijos, es gratuita.